Mi bisabuelo tenía bigote, mi abuela tenía bigote, mi padre tiene bigote, en mi familia todos tienen bigote. Yo quiero ser diferente. El sabor real de Coca-Cola y cero calorías, tal vez no tenga que elegir. Me encantan tus ojos. My love is your life. Ahora aquí. Yo dije una vez, solo dije dos veces, que quiero más bien. Yo soy grande fuerte, y yo soy ahora aquí. Yo soy grande fuerte, y yo soy grande fuerte, y yo soy grande fuerte.